Se va a cambiar la gente. ¿Cómo? Con la familia. ¿Cómo vamos a celebrarlo? Con la familia. Con una posada, piñatas. Con mi papá. Con piñatas, lo dijiste bien, Arturo. Una piñata también no puede faltar. Licenciado, ponga atención, córreme la imagen, porque en toda fiesta navideña, mira nada más. Ahí está, esta bonita piñata mexicana. Es una piñata bien piñata. Con estos gringos celebrando, pues al modo muy mexicano, con el sombrero charro. Dale la vuelta al chamaco para que pueda pegarle a la piñata, para que puedan disfrutar. No, tengo miedo a cualquiera. Qué hermoso momento. Dale, dale, dale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Los dientes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oye, apenas iba a empezar la fiesta. No puede ser eso. No, es en serio. Gina, cuartito, Gina. No, espérame. Le sacaron toda la colación. A ver, ponlo otra vez, donde lo va a pegarle. Oye, no, no. ¡Oh! Oye, el de silla de ruedas hasta caminó. Hizo. Mira, eso te lo juro. Sí, 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 caminas. Fue un milagro. Mira, déjelo correr, déjelo correr. Sí, sí, caminas. Sí, milagro. ¡Milagro! ¡Oye, qué bueno de Navidad! ¡El milagro de la Navidad! La Navidad pasó. ¡Qué bonito!